Esta noche hay luna llena, el viento sopla, la brisa del mar Que se derramó en mi llanto, me duele tanto verte marchar Tu llores y darte prisa, te está esperando tu nuevo hogar Para ti no valgo nada, si no tengo espada, ¿para qué pelear? Te vas, te vas, pero te quedas en mi mente Te vas, te vas, con otro amor, con otra gente No llores y darte prisa, te está esperando tu nuevo hogar Para ti no valgo nada, si no tengo espada, ¿para qué pelear? Te vas, te vas, pero te quedas en mi mente Te vas, te vas, con otro amor, con otra gente Te vas, te vas, pero te quedas en mi mente Te vas, te vas, con otro amor, con otra gente Te vas, 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 te